Buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio con el acontecer deportivo en Camagüey, Cuba y el mundo durante la última semana. Comienzo con notas del ajedrez y es que el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz concluyó en el segundo lugar en el torneo de Benalmádena en España. A propósito, ofreció declaraciones a este espacio. Sí, estos torneos oficiales fueron los primeros que jugué aquí en España. Realmente fueron algo novedosos para mí porque nunca había jugado, al menos ejercimos rápido, de forma oficial, presencial. Pero bueno, me fue bastante bien en general. Tuve un buen torneo, ganó en segundo lugar. Realmente se decidió ya en las partidas finales porque estábamos empatados a punto con el que iba en primer lugar. Y en la penúltima ronda yo hice tabla y él ganó. Entonces ahí fue donde me sacó el medio punto de ventaja que a la postre definió el torneo. Ahora los próximos torneos oficiales de clásicas serán en abril, a principios de abril en Las Rodas, el Open de Las Rodas y luego el Open de Menorca. En marzo no va a tener ningún torneo oficial de clásicas, pero bueno, sí seguramente tenga algunos de rápida o de blitz a lo largo del mes. Pero bueno, va a ser sobre todo de preparación y va a llegar bien en forma en los torneos de abril que son los más importantes. El equipo de Camagüey enfrentará a su similar de las Tunas en la continuación del torneo Apertura del Balompié Cubano. Según destaca Adelante Digital, los miuras buscarán su primera victoria tras lograr un empate sin goles frente a Santiago de Cuba el pasado sábado en el terreno de la Academia Amador Fernández. Camagüey se mostró sólido en defensa con la dupla de centrales ganando la mayoría de los duelos aéreos y el resultado es alentador si tenemos en cuenta los enfrentamientos anteriores ante los indómitos. El clavadista camagüeyano Laidel Domínguez consiguió la medalla de bronce en un torneo clasificatorio panamericano disputado en la Ciudad Mexicana de León. Según reporta el diario Digital Heat, el resultado de Domínguez constituyó el tercer bronce para Cuba en la Ligue. Ya habían conseguido una presea similar a Anisley García en la plataforma de 10 metros y Prisciladis Ruiz en el trampolín de un metro. Ya estamos en el mes de marzo y con júbilo se espera el inicio del Clásico Mundial luego de seis años de ausencia. El equipo cubano que interviene en la Ligue se prepara en Taipei de China. Los dos representantes de Camagüey tuvieron actuaciones recientes. José Ramón Rodríguez tiró cuatro capítulos efectivos aunque permitió un cuadrangular en solitario frente al equipo de los guardianes de Fubon. Ese partido concluyó con derrota para Cuba por marcador de tres carreras por una. Y Ariel Rodríguez lanzó cuatro capítulos completos frente a los dragones de Wei Chuang. Apenas toleró un imparable y recetó seis ponches para apuntarse la victoria. El marcador final fue de cuatro carreras por cero. La cubana Amara Durán regresó a las pistas con triunfo en los 200 metros del Gran Premio de Dubai 2023. Según publica el sitio Cuba Debate, ninguna de sus oponentes pudo hacerle presión en esta vuelta a las competencias. Durán, acompañada de su guía Junior Kindelán, detuvo los relojes en 24.96 segundos en una carrera de la categoría T12. Del deporte internacional resalta una amarga noticia y es que sucedieron varias explosiones durante una carrera en Camarún. Según apunta el diario Marca, 19 atletas resultaron heridos en la acción protagonizada por separatistas de habla inglesa que luchan contra las fuerzas gubernamentales. Y me despido con una de las noticias que ha dado la vuelta al mundo durante la última semana y es que el argentino Lionel Messi consiguió su segundo premio de vez. Según indica el diario Hit, el galardón que otorga a la FIFA a los mejores del año recayó en el capitán de la albiceleste al vencer en las votaciones a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema. El premio al mejor entrenador recayó en el técnico Lionel Scaloni por encima de otros dos favoritos como son Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Otros premios fueron entregados también en una gala que vio como las actuaciones en la Copa del Mundo disputada en Qatar tuvo peso. Y esto es todo en información. La próxima semana regreso con más del acontecer deportivo. Hasta entonces. ¡Gracias!